Marco Cortés, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, se mostró a favor de la reconciliación panista tras la sesión ordinaria del Consejo Nacional que reunió a los 300 consejeros nacionales, entre ellos al excandidato presidencial, Ricardo Anaya. Cortés sostuvo que más allá de las diferencias partidistas, nuestro partido tendrá siempre puesta la mirada en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y por ello es fundamental generar las condiciones de reconciliación y de unidad al interior de nuestra organización política, para así mostrar fortaleza a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. Ante la llegada del nuevo gobierno, indicó que tras las elecciones del 1 de julio, la elección que se lleva a los panistas es la unidad, para que la ciudadanía confíe en ellos y para lograrlo, es una responsabilidad conjunta de todos los militantes de acción nacional. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, anunció que están dispuestos a trabajar en beneficio de los mexicanos con el nuevo gobierno. Conoce los resultados de la reunión panista aquí, así se lleva a cabo la reunión del Consejo Nacional del PAN hoy más que nunca se requiere de un pan unido y fuerte Ricardo Anaya. En el marco de la reunión panista, Ricardo Anaya lleva de a cabo en su Comité Ejecutivo Nacional, aseveró que hoy más que nunca se requiere de un pan unido y fuerte. Entrevistado previo al inicio de la sesión ordinaria indicó que se dedicará a actividades académicas, por lo que no buscará la dirigencia nacional panista, ni una candidatura de elección popular. Ex dirigente nacional panista agregó que también asistía al evento con la finalidad de escuchar con enorme apertura a los temas a tratar en la sesión, convencido de que debemos salir unidos y fuertes. Con, información de Notimex, México medirán fuerzas y acciones que se disputan el PAN México diputados de Morena, tienen mano para credencialización México evalúa prisionarios con dirigentes de todo el país para 2019. Notimex, México medirán fuerzas y acciones que se disputan el PAN